Música Tutorial para decorar galletas de búho Hola soy Lupita y bienvenidos a TheCookieCouture Hoy te voy a enseñar como decoré unas galletas de búho Y están super bonitas y espero que te guste y vamos a empezar Música Para esto vas a necesitar icing de consistencia media en color blanco Icing de consistencia para rellenar en color blanco, negro, azul turquesa y amarillo Azúcar de color azul clarito Una manga pastelera y duyas del número 2 y del número 1.5 Y obviamente vas a necesitar un cortador de búho Si le das click al link de arriba puedes ver una de mis recetas favoritas para hacer galletas Música Primeramente puse icing negro para hacer el ojo y luego blanco alrededor Música Primeramente puse icing negro para hacer el ojo y luego blanco alrededor Música Y ahora voy a delinear Música Para luego rellenarla con icing del color de su elección Música Para teñir el icing azul usé turquoise de americolor Voy a usar un color azul clarito Música 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 Vamos a dejar que se seque para hacer la siguiente parte Música Muy bien con un poquitito de amarillo Le puse su piquito usando un palillo Ok Ahora Con una duya Número 1 De pie a mi voy a hacer Unas pequeñas bolitas aquí Música Música Con su ojo lo vamos a hacer un poquito más grande Música Luego Voy a empezar a hacer una vuelta Música Música Luego voy a hacer como una alita aquí Música 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 Y luego la voy a rellenar De icing y voy a poner azúcar También aquí Música 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 Voy a poner un poquito de azúcar azul Encima de todo lo que puse Música 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 Para que parezcan como plumitas Muy ligeramente Música Música Así quedaron de bonitas estas galletitas Las hice para mi hija Porque la mascota de su universidad Son búhos Y las hicimos para un evento muy especial Espero que les haya gustado este tutorial Y si son nuevos en mi canal Por favor suscríbanse Y no se les olvide que me pueden seguir en mis social media Y que deben ser siempre super creativos en todo lo que hagan Especialmente en su repostería Y en sus galletas decoradas Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 bye